No es la típica banda de rock duro ni por lo que dicen sus canciones ni por cómo visten. Los llaman los curas rockeros. La Voz del Desierto es un grupo español de música cristiana que está orgulloso de ser diferente. En un mundo que corre detrás de placeres efímeros y que no satisfacen, la banda quiere recordar con su música cuál es la verdadera fuente de la felicidad. Hay varias frases en las que aparecen que por qué estamos divididos cuando Dios es uno, que por qué andamos haciendo lo que nos da la gana cuando realmente Él nos quiere hacer feliz. Dios es quien es, Dios es Dios en nuestra vida y lo que quiere hacernos es felices. Tanto el mensaje del grupo como sus integrantes no pasan desapercibidos. De los siete, tres son sacerdotes pero todos tienen por misión hablar del mensaje del Evangelio y por eso decidieron hacerlo hace ya 15 años también a través de su música. La banda ha lanzado ya seis discos, el último se titula Tu Rostro Buscaré. Su primer sencillo es Yo Soy Quien Soy, en alusión a las palabras con las que Dios se presenta en la Biblia y que tienen un significado especial para los integrantes del grupo. Yo soy el que estoy, yo soy, soy llave. Eso es algo que yo al menos personalmente en mi vida lo necesito, necesito aferrarme a esa certeza para poder caminar para adelante, para no permitirme a mí mismo hundirme en las aguas como Pedro se hundió, sino poder aferrarme a la roca firme que es él. Después de tocar Cerca de Casa en Madrid durante la JMJ de 2011, el grupo va a llevar su rock cristiano a América Latina en 2019, a otro gran evento, la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Y tanta alegría de poder compartir con tantos países, tantos países de América Latina, tantos hermanos todos unidos pidiendo evangelizar a Jesucristo, ¿no? A realmente aquel que da la vida, que hagan la oportunidad. Es una llamada que el Papa hace. Nosotros como músicos estamos llamados a hacerlo. Sin duda es una responsabilidad nuestra. Si no lo hiciéramos, no estaríamos cumpliendo con su misión. Antes de ir a Panamá, la voz del desierto estará de gira por Estados Unidos. Esperan que sus conciertos ayuden a todas las personas a escuchar también la voz de Dios.